La CIA ha publicado en línea más de 12 millones de páginas de documentos desclasificados. Entre los documentos divulgados, se ha encontrado uno que describa un experimento paranormal realizado por la agencia. El documento, titulado Investigación de Marte, fechado el 22 de mayo de 1984, contiene la transcripción de un experimento, llevado a cabo por un agente de la CIA, junto con un médium. El agente encargado de llevarlo a cabo, escribió una fecha y un lugar en un papel, luego metió el papel en un sobre y lo selló. El sobre sellado fue entregado al médium, que fue advertido de que el experimento estaría relacionado con coordenadas geográficas, aunque no se le dieron más especificaciones. En la nota el agente de la CIA había escrito el lugar sobre el que tenía que visualizar el médium, en este caso, el planeta Marte, y el punto temporal, aproximadamente, un millón de años antes de Cristo. Después el agente comunicó unas coordenadas al médium, 40,89 grados de latitud norte y 9,55 de longitud oeste, y le pidió que se concentrara en estos datos. El médium dijo que... Tengo una visión oblicua de una pirámide o una forma piramidal. Es muy alta, parece estar situada en un territorio grande y de su lado. Es de color amarillento. Al ser preguntado sobre la superficie del planeta, el médium respondió que veía nupes de tormenta oscuras, que podían indicar un problema geológico. Veo unas estructuras megalíticas muy grandes. Imágenes sombrías de personas, muy altas y delgadas, como si hubieran estado allí pero ya no estuvieran. Ya no viven allí. Las coordenadas indicadas al médium por el agente corresponden a la región marciana de Kidonia Mensae, donde los ufólogos, según el tabloide sensacionalista de Mirror, a menudo detectan presuntas formas piramidales artificiales, aunque todo ello, de momento, no son más que especulaciones. ¡Suscríbete al canal!